Miren cómo se luce el derrumbamiento para Tony D, Joe Casey, con un lazo magistral, y esto parece que se acabó con el 1, 2, 3. Oye, no quiero ni decirlo, pero hacen muy buen equipo. Qué combinación, qué bien el derrumbamiento de Cameron Grimes. Acaba de ver cómo se llevan una victoria en equipo. Quiera aceptarlo o no Cameron Grimes, pero entiendo que tú desde lo que representa esta unión. Y ahí va Casey a abrazarlo. Lo acaba de abrazar, sonriente por la espalda, pero Cameron Grimes todavía no... No te necesito. No te quiero. No quiero unirme a ti. Vamos, 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 te lo estoy ofreciendo todo, dice John Casey. Se niega Cameron Grimes, dice que no se va a unir a él, y ¡oh! La diada. Jagger Reed y Rick Fowler atacando a Cameron Grimes, luego de que se rehusara a unirse y a seguir, digamos, a Joe Casey. Revientan al hombre que buscaba llegar a la luna. ¡Esa era tu última oportunidad! Esa carita sonriente que le acaban de poner en el pecho. No creo que está ahí para ocasionar muchas sonrisas en Cameron Grimes, el sisma entero. La diada y Joe Casey quedan en pie sobre un vencido, tendido, Cameron Grimes.